Hoy quiero estar En tu presencia Y poderte contemplar Poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Yo quiero estar En tu presencia En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber De tu manantial De tu manantial Dame de beber Necesito más Necesito más Dame de beber De tu manantial De tu manantial Dame de beber De beber Necesito más De tu manantial 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 Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Y poderte adorar Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber Dame de beber De tu manantier De tu manantier Dame de beber Necesito más Necesito más Dame de beber De tu manantier De tu manantier Dame de beber Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Dame de beber De beber De beber De tu manantier De tu manantier Necesito más 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 Amado Dios, hoy me presento a ti de rodillas, de rodillas para pedir por mi salud, para pedir por mi salud por mi salud Amado Dios, hoy me presento a ti de rodillas, de rodillas para pedir por mi salud, para pedir por mi salud por mi salud por favor Cúbreme con tu manto de sanación y cura cada una de estas células enfermas te lo pido mi Dios te lo pido mi Dios que para ti no hay nada imposible que para ti no hay nada imposible y no existe enfermedad que no pueda sanar no existe nada imposible para ti que para ti no hay nada por favor por favor Señor Cúbreme con tu manto de sanación Dios Cúbreme con tu manto de sanación y cura cada una que no pueda sanación que no pueda sanar que no pueda sanar no existe nada imposible para ti que para ti que para ti que para ti no hay nada imposible y no existe enfermedad que no pueda sanar no existe nada No existe nada imposible para ti, no existe nada imposible para ti. 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 Yo te necesito, te necesito para continuar, te necesito. Te necesito en mi diario caminar, te necesito, te necesito en mi enfermedad. Yo te necesito y manda tu fuerza y tu poder. Tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón. Llena mi vida, salva mi alma y sana mi ser. Oh, ven, llueve sobre mí, toque mi vida. Oh, ven, llueve sobre mí, toque mi gracia. Oh, sobre mi ser, renueva todo mi interior y santifícame, Señor. Oh, ven, llueve sobre mí, toque mi vida. Te necesito para continuar, te necesito. Te necesito en mi diario caminar, te necesito. Te necesito en mi necesidad. Yo te necesito. Te necesito para continuar. Te necesito. Te necesito. Te necesito en mi diario caminar, te necesito. Te necesito. Te necesito en mi enfermedad. Y yo te necesito. 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 Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi vida Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi gracia Oh, sobre mi ser, renueva todo mi interior y santifícame Señor Vengo ante ti Con mi dolor, sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí, y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí, quiero lavar tus pies Con mi llanto, con mi llanto, quiero lavar tus pies Con mi llanto, con mi llanto, me rindo 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 Vengo ante ti Con mi llanto, con mi dolor, sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí, y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí, todo lo que tengo en mí, quiero lavar tus pies Con mi llanto, con mi llanto, con mi llanto, quiero lavar tus pies Con mi llanto, con mi llanto, con mi llanto, me rindo 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 A ti A ti Señor A ti Señor Te ador Te adoraré Te adoraré Te adoraré En espíritu y libertad te adotaré Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento de la tarde Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones Yo te adoro con amor y con que vivas No permitas, Jesús mío, que te olvides De este pobre, miserable, pecado No permitas, Jesús mío, que te olvides Este pobre, miserable, pecador Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Pastor soberano, la oveja aquí está Que un tiempo perdido siguió la maldad A tus pies se postran llenas de humildad Música Esperado este momento Con mi paciencia y alegría Y poderte encontrar En la Eucaristía Tú estás presente De forma real y verdadera Y mi corazón se alegría Y mi corazón se alegría Al poderte recibir Porque en la hostia estás Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida El que toma de este pan No tendrá hambre Porque en el vino estás Es tu sangre Mi Jesús El que beba De este cáliz No tendrá ser Música Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí Música De rodillas Yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Música Mientras te pierdes en mis labios Música Tu amor va inundando Todo Música Mi corazón Música Música Esa paz que me llena De alegría Mi ser Música Como no te voy a adorar Música Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Música Música Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Te tengo a ti Música 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 No puedo callar No puedo callar Lo que Dios hizo en mí Con su amor Me vino a rescatar Música Música Con toda mi alma Yo le adoraré Yo le adoraré Porque él me dio Un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Nunca pensé Que Dios Que Dios me amaba tanto Porque viví Muy lejos De su amor Música Hoy mi corazón Siente su presencia Esencia Ya que con su amor Mi pecado borró ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por Doom ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Gracias, Señor, por el privilegio De estar conmigo y yo contigo esté Quiero, Señor, tus pasos seguir Y con amor llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Para que te preocupes por mi salvación? Ven, Señor, te necesito Como la tierra necesita del sol Ven, Señor, te necesito Hoy yo quiero alabarte Hoy por siempre, Señor Oh, ven a mí, Señor, te necesito Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar Señor, Señor, que te necesito alabar Ven, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar Oh, ven a mí, Señor, que te necesito alabar